que no caerá en guerra sucia, es lo que dice la presidenta del PRI aquí en Ciudad Juárez, Adriana Terrazas, y los detalles con Adriana Macías. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, adelante. Gracias Alejandro, amigos del auditorio, muy buenas tardes a todos informales. En efecto, ya este viernes incluso inician las pre-campañas para definir a los candidatos a los puestos de elección popular. El Partido Revolucionario Institucional se encuentra trabajando en total unidad, esto lo dijo Adriana Terrazas, dirigente local del PRI, agregó que tras conocer en una reciente capacitación a los candidatos las reglas del juego y los topes de campaña, se enfocarán en propuestas positivas, cuidando en todo momento no caer en la guerra sucia que otros partidos pretendan. Incluso dijo que el Partido Revolucionario Nacional es un contrincante que compite dándose ya por vencido. Escuchemos. No, miren, nosotros estamos preparados y ya hemos visto cómo anticipadamente el Partido Acción Nacional se está dando por derrotado y está buscando ya culpables de actores políticos de lo que está sucediendo al interior de su partido. Nosotros no habremos de caer ni habremos de entrar en ese juego. La ciudadanía está cansada de escuchar que los partidos políticos y los políticos se peleen. Nosotros vamos exclusivamente hacia enfrente, no mirando hacia atrás y con pura propuesta positiva y buscando qué es lo que quiere la ciudadanía. Por su parte, Irán Contreras, dirigente local del Partido Acción Nacional, dijo que irán con todo en el próximo proceso y que incluso saldrán victoriosos, se llevarán la alcaldía y las diputaciones locales y que el PRI, por su parte, está demostrando su gran miedo a pesar de que, según insiste el dirigente Blanquiazul, el gobernador César Duarte es el principal coordinador de campaña de ese partido. Agregó que no harán una contienda, dándola por perdida como lo ha manifestado la dirigente del PRI, Adriana Terrazas. No respondió por qué tenía miedo el PRI de contender solo como partido político contra el PAN y que los partidos chiquillos que ellos traían alrededor los dejara con sus propios candidatos. Y vamos a medir fuerzas PAN-PRI de manera individual a ver quién trae más votos. Si no, la invito a que cheque cómo salió el PAN y cómo salió el PRI en la elección del 2010 de ese tamaño es el miedo a tal grado de que el gobernador de Chihuahua se ha dedicado más a comprar candidatos de otros partidos, tratar de comprar partidos, en el caso del PRD, con el dirigente estatal del PRD. Ese es el tamaño del miedo del PRI. Entonces, ¿está la confianza de recuperar diputaciones locales y la propia alcaldía de Juárez? A tal grado de que, te lo reitero una vez más, el PRI hizo todo lo que pudo. Bueno, no el PRI. El gobernador, jefe de los PRI en Chihuahua, hizo todo lo que estuvo a su alcance para tratar de sumar al PRD con ellos. Y bueno, te lo reitero una vez más, el gobierno del PRI en Chihuahua y principalmente en Juárez es lamentable. Y finalmente, Alejandro y amigos de la audiencia, Candelario López, secretario estatal del Partido de la Revolución Democrática, dijo que ya están por concretarse las alianzas con varios partidos en algunas ciudades del Estado, destacando el PRI como el partido más grande con el que tendrán alianza, pero sobre todo que en Juárez contenderán solos. Sí, ya lo hemos manifestado públicamente, que efectivamente en el municipio de Juárez, el bastión fuerte del PRD, decidió participar solos en este proceso. ¿Y el partido cómo se encuentra, señor Unido? No, yo aquí en Juárez, yo en todo el Estado, vamos juntos, pero aquí en Juárez me dan la impresión de que, bueno, me consta pues de que vamos juntos en este proceso, creo que a última hora vamos a sacar candidaturas de unidad, sí, y vamos a salir pues con candidaturas únicas para el proceso que se deja en el próximo mes de junio. ¿No se caerá en la guerra social? En el periodo de nuestro partido no creo, creo que vamos muy bonificados mejor que en otras ocasiones. ¿Y no caerán en provocaciones de otros partidos a la guerra social? Pues no se vale, o sea, ahorita los ciudadanos ya me imagino, veo, casi todo puede durar que ya están actos de las guerras sucias. Alejandro, pues eso es lo que dan a conocer los dirigentes de los partidos, esto es obvio, apenas está comenzando, veremos si en efecto se mantiene ese tono, o si como se prevé irá subiendo y habrá alguno que caiga en ese hilito negro, en ese hilito, en esa área delgada donde se rompe el hilo, y a ver quién cae en esas provocaciones. Oye, Adrián, pero... Adrián no quiere eso, ¿sí? Desde ahorita ya, pues escuchamos a un Irán Contreras muy belicoso, ¿no? Muy agresivo, porque él le está diciendo que no pueden sin alianza. Y además, también el PAN buscó una alianza en su momento con el PRD, incluso quien lo estaba trabajando, pues era Ramón Galindo, ¿no? Sí, estaban en su momento trabajando esa alianza, y bueno, también hay que recordar que sobre los propios integrantes del PAN ha habido conflictos, y ni siquiera para con ellos se han escuchado de momento palabras de unidad, no se percibe todavía un partido unido, y eso que apenas están por iniciar las pre-campañas, veremos finalmente en qué queda, si le logran dar un rumbo a ese partido, y a ver cómo enfrentan, por supuesto, este próximo proceso. Porque mañana ya inicia, ¿no?, la pre-campaña, esto está al interior de los partidos, eso se supone que no debe trascender hacia el público en general. Pudiera ocurrir, pero no es el propósito, si lo que se busca es legitimar, en algunos casos al pre-candidato, y en otros, pues, que se defina, ¿no?, por alguien que decidan por quién van a votar los del partido en mención. En este caso, los que traen dos pre-candidatos a la presidencia municipal, pues, es el Partido Acción Nacional, ¿no? Así es, y ahí, pues, es lo que estamos señalando, el hecho de que, si en efecto va a surgir un candidato de unidad, o qué es lo que va a ocurrir con ese partido. Es un periodo muy corto de las pre-campañas, dos semanas únicamente, y luego ya viene, por decir que, lo bueno, ¿no? O el candidato de unidad, o el de la discordia va a ser. Exacto. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Ahí sí que la moneda está en el aire, ahí no hay nada definido en ese sentido. Así es, muchas gracias, Adrián. Gracias a ti, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Adrián.